Una tragedia enlutó al fútbol mexicano este último fin de semana, cuando cientos de aficionados de dos equipos locales iniciaron una riña que terminó con varias personas heridas según las autoridades. Lamentablemente, esta no es la primera vez que el fútbol ha sido testigo de la violencia. Aquí te presentamos otros sucesos similares que ocurrieron en todo el mundo. Tragedia de Heysel, Bélgica, 1985 En mayo de 1985 se enfrentaron la Juventus de Turín y Liverpool, con motivo de la final de la Liga de Campeones de Europa en el Estadio de Heysel, en Bruselas. Durante esos años surgieron los simpatizantes radicales de algunos clubes, donde aparecieron grupos violentos conocidos como los Hooligans o Vándalos. Precisamente en aquella final, los Hooligans fueron atacados con golpes y generando altercados. Varios aficionados radicales de Liverpool comenzaron a tirar algunos objetos contra los seguidores de la Juve, provocando una avalancha y desespero en las personas que querían saltar al terreno de juego para resguardarse. Las fuerzas de seguridad tardaron en actuar y no pudieron evitar la muerte de 39 personas y más de 600 heridos. Las consecuencias del hecho dejaron a los clubes ingleses sin poder disputar competiciones internacionales hasta 1990. Tragedia de las Puertas 11 y 12 Argentina, 1944 y 1968 América Latina tampoco se ha librado de presenciar tragedias de este tipo. En 1944, durante un partido entre River Plate y San Lorenzo, nueve aficionados fallecieron tras verse inmersos en una multitud que resultó aplastada contra las paredes de la Puerta 11 del Estadio Monumental de Buenos Aires. Increíblemente, 24 años después, esa fatalidad se repitió y con peores consecuencias. En 1968, River Plate se citó con Boca Juniors en el Estadio Monumental. Cuentan los relatos que el partido terminó en un aburrido cero a cero y que la noticia se dio en las gradas. 71 hinchas de Boca, en su mayoría menores de edad, resultaron apeñuscados en la entrada de la Puerta 12 y lamentablemente fallecieron. Tragedia en el Estadio de Port Said, Egipto en 2012 La tragedia ocurrida en el Estadio de Port Said, Egipto, fue catalogada como el hecho de violencia entre aficionados más importante de la historia, donde fallecieron 74 personas. Producto del ataque de los seguidores de los locales al Masri frente a los hinchas del Al Ali. Los hechos sucedieron al terminar el partido, cuando los aficionados del Al Masri decidieron perseguir a los seguidores rivales con cuchillos, además lanzando piedras a los visitantes. Estos tuvieron que refugiarse en los vestuarios durante varias horas. Además, alegaron que los 3.000 policías que estaban allí no actuaron para detener la pugna. Los hechos dejaron un total de 72 aficionados del Al Ali muertos, además de un aficionado del Al Masri y un policía muertos. La justicia egipcia sentenció a 25 de los 70 acusados a la pena de muerte. Correalísimo saludo a la comunidad olímpica del deporte en Colombia. Les damos la bienvenida a esta emisión de Olimpismo en Acción, el programa institucional de la Academia Olímpica Colombiana por el Canal Olímpico del Comité Olímpico Nacional. A esta hora, 11 de la mañana, todos los viernes emitimos este espacio que pretende compartir con ustedes, con los seguidores del deporte y del olimpismo en particular, muchas experiencias, muchos conocimientos de invitados muy particulares y muy especiales que tenemos cada semana. Nuestro agradecimiento a Ciro Solano Hurtado, presidente del Comité Olímpico Colombiano, a la dirección de comunicaciones a cargo de Filiberto Rojas y al grupo técnico encabezado por José Otalora. Nuestro tema de hoy, como ustedes pudieron apreciarlo en ese video que dio comienzo a este espacio, pues es el de los aficionados y el de aquel fenómeno que tanto ha afectado al deporte internacional y al deporte colombiano, desde luego, la violencia y ese fenómeno o esa figura de las barras bravas que han sido estudiadas realmente por personas muy interesadas en encontrar una solución y proponer algunas ideas que traten de suavizar lo que está ocurriendo en Colombia que ha tenido en las últimas semanas un resurgir bastante peligroso. El tema de las barras bravas. Nuestros invitados en esta oportunidad son los doctores Jorge Carán, director de investigación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda, el doctor William Zambrano, docente de planta e investigador de esta universidad y autor de uno de los libros, tal vez el libro más completo, la investigación más completa que se ha hecho en Colombia tras las barras bravas, una publicación de hace algunos años que tiene toda la vigencia porque este fenómeno de las barras bravas ha cambiado realmente muy poco. Buenos días, doctor Carán, ¿cómo le ha ido? Muy buenos días, Alberto, muy buenos días, tremencia a todos los miembros del Comité Olímpico y a toda la audiencia. Feliz de estar compartiendo acá este tema tan pertinente y tan importante y tan decisivo para los destinos del deporte en Colombia y en el mundo. Doctor William. Buenos días, don Alberto Galvis, a todos los compañeros. A veces uno se pregunta si las barras bravas es una expresión de la descomposición del mundo o particularmente de un país. Bueno, tema interesante, tema coyuntural y tema que seguramente necesita un análisis muy profundo como en este espacio nos lo van a brindar. Don Alberto, saludos a todos y a todos los invitados. Gracias, profesor Ubelia, y para eso nos acompaña también nuestra vicepresidenta Clemencia Anaya Maya, la máxima autoridad en materia de valores olímpicos en nuestro país, quien precisamente con seguridad se referirá a lo que usted acaba de decir, como a buscar una explicación, a buscar unos fundamentos, unas propuestas sobre este fenómeno. Buenos días, Clemencia. Buenos días, Alberto, y a los invitados especiales, que es una alegría tenerlos aquí. Qué maravilla sería que los llamáramos las barras alegres, las barras felices, y que viviéramos en paz, porque el estadio debe debe ser un sitio sagrado, debe ser un sitio de respeto, debe ser un sitio de inspiración y de cordialidad y amistad. Así que, bienvenidos a este programa, porque creo que va a ser muy interesante. Ojalá, Clemencia, que esto cambie y que lleguemos a esa denominación, y más que denominación al concepto, al comportamiento de los integrantes de las pequeñas hinchadas o pequeños grupos, de otra manera se les puede llamar también. Porque lo de barras bravas seguramente se popularizó, entendiendo lo de bravas como animadas, como, pero no como agresivas, no como delincuentes, como ha ocurrido en el mundo. Bueno, para darle una línea a esto, una línea histórica, yo quiero comenzar con una palabra que fue sinónimo de identificación de las denominadas primeras barras bravas, llamémoslas barras bravas para no salirnos acá con otro tipo de término. Y fue un señor, a ver, doctor William, cuéntenos la historia de un personaje que uno lo ligaba al fútbol, ¿cierto?, y que realmente no tuvo que ver con el fútbol, que es Hooligan, Edward Hooligan. ¿Cómo es la historia de este personaje? ¿Quién era este personaje que luego fue tomado por los seguidores de los equipos en Inglaterra para bautizar esos grupos de hinchas, furibundos y agresivos que surgieron en el fútbol inglés, William? Bueno, don Alberto, usted hizo una buena relación, lo mismo que la doctora Clemencia. Yo creo que le voy a responder ya cómo inició eso, pero la doctora Clemencia me hizo reflexionar en el siguiente tema. Yo creo que aquí debemos pensar en qué es un aficionado, qué es un simpatizante, qué es un hincha y qué es un barra brava. Usted me dirá si definimos eso para iniciar la historia o lo dejamos para más adelante, lo que usted me indique. Yo creo que sería muy oportuno, pero entonces, para no cortar con este, este comienzo, ¿cierto?, digamos, cuéntenos en términos generales quién era este señor Edward Hooligan y ya saltamos a contar lo que es que la gente que nos está siguiendo hay que contarle una historia para poder hablar ya de los fenómenos que usted mencionaba y que mencionaba Clemencia también. Y que creamos un contexto histórico y llegamos a cuando, después de 1950, pues allá comenzaron ya las barras a tomarse los estadios, en Europa particularmente. Bueno, Edward Hooligan era un desempleado más en Inglaterra y se dedicaba principalmente de lunes a viernes al ocio, a no hacer absolutamente nada. Pero los sábados y domingos se iba a los bares a beber. Y resulta que cuando ya estaba ebrio, comenzaba a pelear con cualquiera que le llevara la contraria. Y no únicamente la pelea era dentro del bar, sino en la calle. Y él buscaba un pretexto para iniciar la pelea con aquel pasivo o revoltoso que se enfrentara a él. Él después comenzó a ir al fútbol, a seguir al Tottenham, al Manchester y, en fin, a los diferentes equipos de Inglaterra. Pero en forma de ocio y en forma violenta. Es decir, entraba al estadio embriagado y copiaba su modus operandi de lo que hacían los diferentes bares. Y cuando en la tribuna alguien le llevaba la contraria sin que él hablara de fútbol. Lo agredía y posteriormente fue sancionado de deportivamente. Pero una sanción leve, yo diría más pública que otra cosa, escarnio público. Pero después hubo gente que entraba embriagada y copiaba ese sistema de actuar, esos movimientos agresivos y también verbales de Eduard. Y le dieron otra connotación al fútbol, de vincular un poquito a la violencia, etcétera. Y tomaron como parámetro a Eduard para darle un término a esos hinchas violentos, agresivos y le dieron el título o la denominación de Hooligan. Ese era el apellido de Eduard Hooligan. Ahí don Alberto comienza en Inglaterra el término de Hooligan para referirse a los revoltosos del fútbol. Alemania toma el término de revoltosos del fútbol, copiando ese modus operandi y le da el término propio de los alemanes, los Panzer. Los Panzer comienza con el equipo Schalke 04. De ahí, ¿qué pasa? Los daneses y los holandeses copian lo mismo, el modus operandi y los daneses y los holandeses le dan el término de Rooligans. Y no faltaba que copiaran los italianos el mismo movimiento, las mismas expresiones, la embriaguez, la violencia y le dan el nombre de Tifosi. Y luego los españoles copian de nuevo la misma línea y le dan el nombre de Ultras. Pero los franceses no se iban a quedar atrás y le dan el nombre de los supósteres. Y se configura todo un elemento de violencia de las barras que no se llamaban barras en Europa. Con esos nombres o denominaciones con cinco patrones muy importantes. Primero, la violencia. Esa violencia física y verbal. Segundo patrón, territorialidad. Usted no me puede tocar mis linderos de donde yo estoy accionando como barra o como grupo porque se fueron constituyendo como grupos. No eran unidades. Tercero, esos grupos tuvieron otras unidades que más adelante las vamos a definir. Digamos por el momento subgrupos. Cuarto elemento, ya se vestían con la indumentaria de los equipos de fútbol. Y quinto elemento, que llegó posteriormente y más adelante lo vamos a hablar, que era influenciar sus ideas, su violencia dentro y fuera de los escenarios deportivos, don Alberto. Bueno, muy, muy completa, muy rápida descripción, pero muy completa. Antes de analizar lo que usted mencionaba ahora y Clemencia también, ese, el enfoque, es decir, la mayoría de barras tienen orígenes diferentes, es decir, son barras con jóvenes de estratos populares, ¿cierto? Otras barras con estratos un poco más altos, otros grupos estudiantiles. En este tema, doctor Carán, que usted es un experto en la psicología, cuéntenos cómo fue la evolución psicológica de estos estudiantes de las barras bravas en esa tradición que acaba de mencionar William. Bueno, en primer lugar señalar que estos son efectos multipactoriales, son efectos complejos, es decir, no se explican de una única manera, ¿sí? Y en muy buena medida ya William nos daba una visión muy clara al señalar como una de sus principales características la identidad, ¿sí? Quienes ya llevamos unos cuantas décadas en estos fenómenos, digamos, de seguir el fútbol, de seguir los deportes, el fútbol es en donde más se ve la manifestación de barras de este índole, podríamos recordar que cuando íbamos al estadio, qué sé yo, en la época de los 70, mi querido William, me puede dar como caridad en ello también, pues digamos lo más que uno podía llevar era como un saco del equipo de fútbol que a uno le gustaba y ni siquiera con el escudo ni nada porque no había un mercadeo asociado, no, era un saco azul, saco rojo, saco verde, un poco tratando de que coincidiera con el color del equipo. De modo tal que el surgimiento de barras iba a permitir un proceso identitario donde casi que para el equipo también fuera reconocido el hincha, ¿sí? Es decir, como que el equipo le diera un estatuto al hincha, un reconocimiento y un lugar que se fue consolidando hasta en términos de territorialidad. Esa barra empezó a tener un lugar pijo en los estadios. Esa barra empezó a poner un lugar y a poner, digamos, como una diferencia frente a otros equipos que traían hinchas y que en un momento dado empezaron a sentir, sobre todo, por ejemplo, en las grandes ciudades, habíamos en Colombia de Bogotá, ciudades tan cosmopolitan que reciben personas de todas las ciudades, el hecho de empezar a tener cada ciudad como su barra empezaba a decir, acá el equipo es el dueño del lugar, el dueño del escenario. Es así como las barras en estas ciudades empiezan a tener lugar como un lugar, como un espacio de resistencia, si se quiere, de expresión, de identidad. Y ahí uno empieza a entender también por qué para muchos equipos de fútbol estas barras empezaron a resultar muy representativas, porque eran unas taquillas aseguradas, porque eran incluso establecimiento de ciertos controles de decir, oiga, estamos teniendo acá un punto donde estos hinchas nos aseguran acá permanencia, de alguna manera incluyen en los jugadores y en el cuerpo técnico frente a los resultados y ello, y además dan palabras que ya empezaron a adoptarse, que el aguante, que fíjense que hay una cantidad de representaciones que empezaron a jugar a favor de ir fomentando el barrismo. Claro, el escenario de la barra brava no iba a tardar en tener lugar, porque también pues empezaban a ver que mientras más hicieran una manifestación, digamos, agresiva, pues iban esto muy entre comillas, muy a tener un reconocimiento, a tener como un lugar de intimidación, pero a la vez de, ojo, mire quiénes están acá, ¿sí? Algunos equipos incluso para tratar de alivianar cargas un poco de esa presión, empezaron a generar cierto tipo de, de, ¿cómo lo llamáramos?, como de cierto apoyo, ¿sí? Y eso generó todavía un fenómeno de mayor reconocimiento, ¿sí? De modo tal que ya en algunos estadios, si tú pertenecías a una determinada barra, ibas a tener asegurado tu cupo, tanto de local como de visitante, y con un esquema hasta afectivo de protección, ¿sí? No, no me refiero solamente en términos de seguridad, me refiero incluso en términos afectivos de, yo soy un sujeto que hay veces no tengo mayor reconocimiento en mi comunidad, pero resulta que en la barra soy un sujeto muy reconocido, ¿sí? Y esto, fíjense cómo es una bola de, de, de hielo, ¿no? Una bola de nieve, perdón, que va ganando y ganando y ganando fuerza. Por eso me pareció tan oportuno la frase que nos abre a Clemencia, porque es resignificar, ¿no? En vez de decir barra brava, empezar a hablar barra, aledre, y quiero también enmarcar eso porque si bien está el problema, y es un problema grande, y en los años más recientes más se ha complejizado porque se ha hasta politizado y hay una serie de elementos, también quiero decir que hay unos recursos muy interesantes para aliviar la situación de las barras. William tiene en sus estudios incluso unas anécdotas maravillosas de cómo algunas de estas barras se han ido alimentando de las mamás de los jugadores, de los, de los hinchas, y vaya usted, trate de hacer una pelea teniendo la mamá ya al lado, ¿sí? Ese tipo de cosas empiezan a funcionar, entonces me parece interesante también destacarlo, ¿no? Ah, muy bien, sí, excelente. Esas reflexiones, doctor Carán. Bueno, Clemencia, Clemencia definitivamente nos cambió la orientación de la, de la conversación, pero yo creo que es muy sano, porque es que aquí hay que proponer cosas, en un programa de estos, y la Academia Olímpica Colombiana debe proponer cosas. Después de esa descripción, no hemos, sí llegamos ya al tema de las barras bravas, pero, pero no hemos entrado en, en concreto, digamos, a esas actitudes violentas, agresivas, la visibilidad de que hablaba el doctor Cana es parecida a la visibilidad que dan las redes sociales a cualquier persona del montón, ¿no? Como no lo recono, no está reconocido en la sociedad, ¿cierto? Entonces busca un reconocimiento o los influencers también, todos estos fenómenos de la, de los tiempos modernos. Clemencia, desde el punto de vista del movimiento olímpico, todo este análisis, todo este desarrollo que han tenido las barras, ¿cierto? Digamos que estos grados de generación que han tenido y que han conducido a lo que hoy estamos lamentando en Colombia, ¿cómo se pueden enfocar desde el punto de vista de la filosofía olímpica? ¿Cómo se pueden explicar y qué podemos hacer para llegar a esa propuesta de las barras felices o alegres? Gracias, Alberto. Pues mira, yo creo que el deporte es un fenómeno social hoy que cobra una relevancia enorme en la sociedad contemporánea. El deporte, las expresiones que vemos en estas manifestaciones de las barras, particularmente en Colombia, son producto también de una descomposición social y de un enfoque que estamos viendo en el siglo XXI muy marcado del protagonismo del antivalor. Realmente el antivalor cobra un protagonismo a través de las redes sociales impresionante, donde se le da más fuerza a un mal comportamiento, a una mala actitud, un reconocimiento por parte de la gente. Hay gente que está inconforme y que encuentra en esas expresiones de violencia algo de satisfacción. Pero creo que en resumen, en el fondo, es sencillamente el resultado de la cultura, de la cultura que tenemos. Porque si me voy al pasado, tres mil años atrás, donde nacieron los Juegos Olímpicos, recordemos que los Juegos salen precisamente de la guerra. Los primeros Juegos Funerarios los hace nada menos que Aquiles en honor a Patroclo. Pero resulta al contrario, a la inversa. Es decir, unos Juegos en honor a la pérdida producida por la guerra. Pero no una celebración de los resultados de la guerra en el estadio, que es lo que vemos hoy. Y cuando se pacta la tregua sagrada, que es la Erekecheiría, entonces todo el mundo, no solamente los aficionados y los atletas, todo el mundo, filósofos, gobernantes, dirigentes, entrenadores, profesores, atletas, etcétera, van y se desplazan en paz. Totalmente en paz hasta Olimpia. Y a Olimpia, donde está el santuario y donde está el estadio, nadie entra con armas. Todo el mundo respeta. Todo el mundo se sienta y grita a los mismos enemigos, entre comillas, con los que se estaban dando en batallas antes de pactar la tregua. A lo que quiero llegar es que hay un respeto profundo por el sentido de paz, por el sentido de compartir en el estadio. Es decir, el estadio es territorio de paz. Y en ese territorio de paz, quien se comporta mal, la paga. Y la prueba está en los famosos sanes que colocan antes de la entrada del túnel del estadio, en donde los que se comportaron mal tenían que pagar una gran multa, pagar la escultura de su cuerpo con el nombre, de dónde venían, qué país, qué polis era la que representaba, cuál era la falta que habían cometido. Y no podían volver a sus ciudades. Eran considerados parias. Es decir, allí había un concepto muy profundo del respeto a tal nivel que en 1169 años de celebración de Juegos Olímpicos solamente hubo 11, 11 sancionados. Eso es históricamente el resultado de una cultura. Nosotros todavía nos falta caminar mucho para trabajar una formación en valores, realmente recuperar el valor del respeto y sobre todo de la vida para entender la dimensión de lo que es ese comportamiento que estamos viendo en los estadios. Es que definitivamente, según las conclusiones, la primera conclusión que podemos sacar de esta parte de la conversación es que en las barras, los barristas, llamémoslos así, son el resultado de la misma degeneración y degradación de la sociedad actual. ¿Cierto? Porque hemos visto degeneraciones como, por ejemplo, el tener ahora a un modelo de la música mundial a voz boni. ¿Cierto? Es algo que uno dice, una ausencia absoluta de creatividad, de calidad, de buen gusto, todo lo que le falta realmente a alguien para ser un verdadero artista. Esto está pasando también en el deporte. Era, William, definitivamente irreversible que un fenómeno de masas como ese, fenómeno de masas que se podía volver incontrolable, le hubiera ocurrido lo que le está ocurriendo, es decir, se saliera de control. Es decir, el doctor Karan ahora que los equipos, esto que pasó con el Nacional, que estaban financiando a las barras bravas y apoyándolas, y eso es viejo, esto no es de ahora. Desde hace muchos años, Guillermo Cortés, por ejemplo, en Santa Fe, fue una persona que acogió a las barras y entendió que era una manera de cautivar y atrapar a unos hinchas que iban a estar permanentemente en el estadio. Pero miren ustedes, por ejemplo, hablando de la degradación, de frases como esta, que fue una de las primeras que utilizaron seguidores de Santa Fe, la barra es mi alegría, la barra es mi pasión, donde canto, lloro y grito con todo mi corazón, que pasó al poco tiempo a frases como, ahí viene la tombería, guarden toda la caleta, no sea que la encuentren y se acabe la chupeta. Entonces son cosas que se van degradando, lo degenerando, en la medida en que se salen de control. ¿Cómo se logra, William, que haya un control, aparte de la educación? Porque es que es un problema de raíz que tiene la sociedad colombiana, ¿cierto? El retraso en el tema de la educación. Pero ¿cómo se logra que las autoridades responsables del fútbol profesional logren algún cambio, algún efecto, algún control en ese tipo de actitudes de los barristas, William? Don Alberto, para responder a su interrogante, que es muy interesante, recuerdo que en la primera intervención quedamos en esas barras de Europa, que luego se extienden a México con esa frase que usted dijo de los modelos de las barras bravas, y luego se baja ese modelo a Argentina, con las barras del Racing, allá es donde nace el término, doctora Clemencia, de barras bravas, en Argentina. Con Racing, luego con Estudiantes, luego con River Plate, y posteriormente con el Boca Junior. Y los brasileños, grandes rivales de los argentinos, no se quedaron atrás y le dieron el nombre de torcedores. Como los chilenos no se querían quedar atrás, le dieron el nombre de barristas y ya nombres propios a los seguidores de Colo Colo y también de la Universidad de Chile, o sea, el equipo de Chile. Y Colombia, ya para contestar a su pregunta, don Alberto, toma el nombre de barras bravas, pero las barras bravas no llegan directamente a Colombia, y usted lo dijo muy bien, en ese periodo del 80, con Guillermo Cortés, del Santa Fe, orquestado en ese tiempo por un buen fútbol, pero después deteriorado por algunas influencias, ilícitas de la sociedad y de algunos grupos al margen de la ley, toman el nombre de barras bravas. En la época de don Guillermo Cortés, eran simplemente barras, no más, pero cuando llega otros dirigentes al fútbol profesional colombiano, patrocinan esas barras bravas, y usted cuando decía lo de don Guillermo, no había patrocinio a los equipos. Luego esos equipos dan unas prebendas a esas barras que toman ya como principio participar en las decisiones de los equipos. Entonces dejan de ser barras y se convierten en barras bravas, como la guardia albirroja en Santa Fe, y los comandos azules en millonarios, o los del sur, del nacional, y también así se van extendiendo por todo el país, pero ahí viene algo claro, que es la copia de toda la filosofía o modelos argentinos. Usted leía una frase, don Alberto, de los cantos de la guardia albirroja. El segundo que usted leyó es el canto de Boca Jr., adaptado lógicamente al Santa Fe. Santa Fe es la copia de las expresiones del Boca Jr., porque el Boca representa en Argentina la pobreza, lo aguerrido. El doctor Karan hablaba del arranque, de la fortaleza, y de ahí toma Santa Fe todo ese modelo de la barra del Boca Jr. Millonarios que este élite toma todo el modelo de la barra brava de River Plate. Y así sucede en los otros países, como en Uruguay y en Paraguay. ¿Qué se puede hacer, don Alberto, que era su pregunta? Usted recuerda, porque yo lo recuerdo muy bien cuando usted era presidente de la Cora, que hubo un acercamiento con el padre Alirio aquí en Bogotá, goles en paz. Y entramos ahí los medios de comunicación, como decía la doctora Clemencia, de mirar que las barras fueran felices, que fuera una fiesta, que en nuestra época íbamos con nuestra familia e intercambiamos con el hincha que no estaba de acuerdo con nosotros, como decía la doctora Clemencia, en ese Olimpo de paz, en ese coliseo. Perdón, pero posteriormente cambió todo por esas copias. El padre Alirio, con goles en paz, logró parte de esa transformación. ¿Cuál fue el problema? Que el IDRD, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol, no siguieron apoyando este proceso. Entonces, se acabó. Y hoy en día vemos que el proceso no es social, sino buscan lo que hicieron los ingleses, penalizar, suspender. Entonces, como no tenemos legislación para estos comportamientos en Colombia, nos toca asociar la legislación, entre comillas, delincuencial, judicial, pero no ha dado efecto. Ya salió hace dos días alguna posición de legislación que dice que el que se comporte mal dentro de un estadio, dentro de un escenario deportivo, será penalizado, fuera de eso, judicializado, y penalizado económicamente por unas sumas muy altas. Pero no sé hasta dónde dará resultado. Yo creo, don Alberto y todos los acompañantes, yo sigo diciendo, y ahí copio lo que decía la doctora Clemencia, es una cultura deportiva, es socializar a estos muchachos, los concursos, talleres, pero que sea a largo plazo. Y en vez que los equipos, los patrocinen económicamente, deberían los equipos, la federación, la DIMAYOR, etcétera, los entes distritales, montar talleres y comenzar copiando algo que le dio resultado al alcalde en esa época, MOCUS, una cultura para vivir en paz. Yo creo que por ahí puede ser, don Alberto. Bueno, ahí nos encontramos con fenómenos parecidos al de la formación de hooligans, ¿cierto? El resultado de un ambiente, ¿cierto? Hostil, familiar, son varios factores que impiden que las personas que lleguen allá tengan unas bases de comportamiento. Entonces, se dificultaría mucho establecer unos modelos de charlas, de seminarios, de cursos, de lo que fuera, se dificultaría bastante. Es decir, tampoco pretendemos que hoy se vaya a solucionar el tema de la educación en Colombia, eso requerirá mucho tiempo y muchos recursos. Pero, ¿qué se puede hacer de verdad para que no sean más que momentos en los que se encuentran soluciones para frenar lo que ocurrió en ciudades como Medellín, lo que ocurrió en Manizales, lo que está ocurriendo en todos los estadios, ¿cómo logramos que de verdad este sueño del Padre Alirio que en paz descanse, es cierto, que fue una gran idea y que avanzó, se avanzó mucho en el país, ¿cómo logramos, doctor Carán, que realmente lleguemos a una fórmula que encuentre el freno o la suavización o la, no sé, ¿qué podría ser y finalmente la gente vaya a los estadios definitivamente a disfrutar en familia como era hace años? Yo recuerdo cuando yo iba al Campina hace muchos años, ¿cierto? Añorábamos que la gente fuera más animada, ¿cierto? Pero no hasta ese extremo. ¿Cómo podemos volver a la paz, a la tranquilidad, pero con la gente entusiasmada? Es decir, llegar a un punto de equilibrio, doctor Carán, ¿cómo podemos lograrlo? En efecto, y también recuerdo esas épocas, yo pienso que las nuevas generaciones pensarán que es mentira cuando uno les comenta que yo iba con mis grandes amigos hinchas del otro equipo y nos hacíamos en la misma tribuna y lo molestaba cantando el gol del equipo y él me molestaba cantando el gol del equipo y salíamos independiente del ganador o del perdedor o si había empate en armonía total. Eso no era tema de conflicto. Basado en ello, también uno puede suponer que puede recuperarse algo de ese orden. Es decir, cuando ya ha habido algo, hay una posibilidad grande de que volvamos a tener ese tipo de fútbol sin ese tipo de manifestación violenta. Al inicio mencionaba que esto es multifactorial. Fíjense que este año hemos tenido unos comportamientos atípicos en Ibagué, en Manizales, en Medellín, en Bogotá, pero digamos que estas tres ciudades han sido ahorita las puntas de lanza de situaciones no esperadas y en ese sentido invito a lo siguiente y es, en primer lugar, es entender que esta es una situación de todos. Me explico, eso es como cuando pasa algo con los hijos uno no puede decir es problema de los hijos y ya, yo no me puedo desentender de lo que pasa con mis hijos, pero mis hijos tampoco pueden desentenderse de lo que pasa con los papás en esa relación. ¿A qué voy con esto? Hay unas sugerencias que sé que pueden sonar un poquito de periódico pero hay que señalarlas, aquí hay que dejar la guerra de egos, ¿sí? Entonces, cuando pasa algo empezamos a echarle la culpa al otro, ¿no? Y ustedes lo vieron en Medellín cómo se sectorizó la situación. Entonces, desde un terreno político ah, es que son ustedes, ah, es que ustedes no quieren oír ah, pero es que esto es, es decir, se volvió plataforma política, ¿sí? En Ibagué, perdón, en Manizales hay una situación asociada a que el equipo desciende, entonces también entra en otra guerra de egos, pero no puede uno desestimar elementos como, ¿cómo así que se arrojó sangre, por ejemplo? ¿sí? Fíjense que ya hay una manifestación simbólica muy fuerte, ¿sí? Entonces uno va a decir, ojo, porque esto no lo puedo responder solamente generando una clase, una sensibilización o una multa, ¿sí? No estoy diciendo que eso no sea necesario, estoy diciendo es que eso hace parte de un esquema mucho más amplio y cuando hablo de mirar muchos actores, aquí yo en eso quiero dar un reconocimiento muy especial a la prensa que está preocupada y está diciendo, esto se está saliendo de las manos, hay que generar más acción, hacer reconocimiento por supuesto al Comité Olímpico, a la de Mayor, a todos los entes de control que están tratando de ver cómo que realizan incluso por supuesto a las alcaldías a las gobernaciones pero no que se empiecen a sacar el cuerpo, ¿sí? No como decir, eso es problema de ustedes, paguen ustedes la vigilancia, no, esto tiene que ser mucho más amplio en el terreno, todos debemos actuar y entender que es un problema que involucra a gentes que a veces no nos va a gustar que nos digan, voy a dar un ejemplo puntual, el tema de apuestas es un tema muy sensible, es un tema muy delicado y no se menciona y hay veces ni siquiera en terrenos de prensa se abran, ¿sí? Porque como que decimos si cada vez es que si yo voy y hablo de mi patrocinador pues me afecto, ¿ya? Entonces no podemos perder de escenario que si hay barras que tienen para poder ingresar al estadio y van a otros países y llegan mil personas, ¿cuánto dinero no hay de por medio? ¿sí? Lo que sucedió con Nacional cuando retiran una financiación no es porque fueran tres pesos, ¿sí? Ahí había una situación muy fuerte, entonces vuelvo a insistir en que la solución tiene que ir muy medida, muy racional y también la solución no es ustedes ya no me vuelven a entrar, no, ¿entrar bajo qué condición? ¿sí? ¿Cómo es que? Porque no es que ustedes eran los hinchas que yo he querido que me representan, que se ponen mi traje y que se vuelven el jugador número 12, ya no vuelven a entrar, ¿sí? Esto tiene que tener una medida más clara y por supuesto si bien los otros países nos dan ejemplo, también hay que entender algo, a mí me encanta cuando William nos hace las analogías y vemos que muchas cosas son copiadas, también del extranjero han copiado cosas, es muy interesante ver cómo la canción moliendo café hace parte de un montón de barras, ¿sí? Pero entonces en esto también quiero apuntar a que veamos qué de lo que hacen en otros países sí se puede acá aplicar, pero ¿dónde está la diferencia? He escuchado gente que se indignó muchísimo al ver que acá al hincha, por ejemplo, de Ibagué lo suspendieron tres años y a hinchas en Europa lo suspenden de por vida por comportamientos similares, pero es que Europa es Europa, Colombia es Colombia, también vale la pena entender las legislaciones en cada país y aplicarlas desde ese orden, como ven, no es una única respuesta sino hay que leerla muy incumplido. Excelente, excelente reflexión, Clemencia, Clemencia está con ganas de opinar sobre lo que estaba diciendo el doctor. Sí, es que Alberto es muy interesante todo lo que estamos escuchando esta mañana y cuando me meto en ese universo porque yo, pues es la primera vez que me le meto a este tema porque a Alberto se le ocurrió que yo tenía que venir pero tenemos en Colombia el fenómeno del índice y tenemos que responder o activar la acción del pulgar. ¿A qué me refiero? Todos con el índice señalamos lo malo que todos los demás hacen, pero poco con el pulgar nos dirigimos hacia nosotros qué estamos haciendo cada uno desde nuestras posiciones para mejorar una situación. Primero, pienso que hoy el mundo nos demanda ser disruptivos, cambiamos esta vaina, cambiamos la, nos enfrascamos en el problema de la barra brava, pero ¿qué es lo que queremos? que haya respeto, que haya paz. Todos hablamos de paz, Colombia pues todo se volvió paz, pero no la hacemos, no la construimos y la construimos desde aquí, desde lo que yo hago, desde el nené, desde la nenita, de la abuelita, el papá, el vecino, el conductor, todo el mundo y hay una, una frase contundente que nosotros manejamos en el movimiento olímpico en términos de valores que es eres mi adversario pero no mi enemigo y cuando eso es interiorizado entonces podría suceder que en el estadio volviéramos a lo que vivieron el doctor Zambrano y el doctor Karam en el estadio con los del otro equipo conversando y participando y riéndose de las locuras que hacían y pero compartiendo en sana convivencia y cómo cómo poder desde ahí desde una posición definitiva en que nos unamos todos aportando por la paz del en el estadio esa esa paz del estadio trascienda a la calle trascienda a la comunidad trascienda al país porque es que no es un hecho aislado es el resultado de una cultura lo que dije hace un rato entonces eso hay que cambiarlo pero sin duda tenemos que unirnos todos para buscar una forma de entusiasmar a los jóvenes y definitivamente donde hay dinero hay violencia caldo de cultivo de la corrupción y eso es definitivo definitivo por eso me encanta que si hay sanciones como en la antigüedad no podías volver a entrar al estadio te comportabas mal eras un paria no volvías ni a tu ciudad hay que ser drásticos yo no digo que los metan a la cárcel sencillamente donde más les duele no pueden volver al estadio porque es un comportamiento anti valor es un antivalor y eso no lo puede tolerar más la sociedad si no a dónde vamos a llegar a cuántos muertos nos acostumbramos a la muerte nos acostumbramos a la sangre qué está pasando no eso no puede seguir sucediendo hay que tomar acciones pronto bueno muy bien yo creo que este programa tiene que salir algo concreto armémonos una propuesta en esta última parte del programa una propuesta entre todos cierto y la formalizamos a través de la academia que la academia también tenga o sea la academia olímpica la universidad Sergio en Boleda en fin hacemos una propuesta y la hacemos pública entonces empecemos con el doctor Karan cuál podría ser la base o cuáles son los puntos que usted propone para esa ese plan que queremos compartir con la gente a ver si logramos ayudar en esto desde el punto de vista de la pedagogía de la academia del olimpismo pues tenemos que plantear soluciones doctor Karan bueno pues desde la investigación me van a disculpar somos investigadores con mi querido William entonces terminamos hablando de lo que tenemos en nuestro terreno la herramienta que disponemos y en ese sentido lo primero es recuperar en efecto las acciones que ya se han realizado sobre todo cuando han mostrado ser eficientes eficaces entonces un primer paso es eso un segundo elemento por supuesto es consolidar el trabajo en red con representantes claros y con pertinencias eficaces muchas veces se da que invitan a ciertos representantes de barras pero resulta que no son los más representantes para ciertos efectos lo mismo del lado digamos del terreno político aquí me parece que deben ser invitados todos los agentes pero no para hablar solamente de lo que pasó sino venga establezcamos las reglas de juego lo más caro posible es decir en fútbol hay tarjeta roja hay tarjeta amarilla hay tarjeta azul incluso hay una serie de tarjetas que pues podríamos incorporar en el mismo sentido ¿sí? y en eso yo quiero invitar a algo y es que el olimpismo tiene mucho que decir ¿sí? porque hay una el fútbol no es el único deporte olímpico por supuesto y en las modalidades olímpicas la reglamentación ha demostrado ser eficiente y eficaz ¿sí? y ha mostrado funcionar perfectamente entonces vale la pena empezar a decir es que no es como trabajar sobre vacío miren hay esta reglamentación cuando se da este tipo de situaciones y hay cosas que no se negocian ¿sí? así a uno le da pesar ¿a quién no le da pesar cuando el corredor en una pista sale antes de tiempo y ya queda descalificado a todos nos da pesar pero se acepta hay cosas que no se negocian ¿sí? entonces creo que en ese sentido hay que plantear normas claras para que eso no lo estemos como regulando a mí me parece que no se deja buen mensaje entiendo el derecho a la apelación por supuesto pero hay que manejar con mucha claridad elementos como que yo te pongo una sanción Alberto y a los ocho días reculo en esa sanción ¿sí? ese tipo de cosas es importante tenerlas con mucha claridad de modo tal que la propuesta es construyamos colectivamente porque si yo voy a hablar sobre algo que va a afectar a cremencia y no sirve a cremencia queda la cosa como mal ¿cierto? tú vas a sentirte pues vulnerada con toda la razón pero ¿por qué me están imponiendo a mí? sanciones o premios pero no es todo el premio es rico pero la sanción no entonces acá hay que generar una invitación clara transparente no politizada entendida que esto no va a depender de una temporada política sino de políticas de Estado a toda la vida ¿sí? no va a depender de quien esté o no rigiendo los destinos en un momento del país de la ciudad de donde sea no va a ser una cosa muy global y creo sinceramente que puede funcionar vuelvo a lo mismo si nos basamos en experiencias exitosas que ha habido en el mundo lo joligan ya es una cosa del pasado de muchos de los efectos entonces claro que se puede pensar de manera positiva con lo que aquí sucede en términos de pensar unas barras alegres para retomar la función que aquí tan claramente nos señala Clemencia muchas gracias doctor Caram hay cuatro punticos ahora le veremos la propuesta completa doctor William ¿cuál es su posición? ¿qué propone? bueno yo he titulado mi propuesta o modelo convivencia barras felices propuesta del comité olímpico colombiano y de la escuela de ciencias de la comunicación de la universidad Sergio Arboleda esa propuesta se divide en dos columnas fundamentales una columna que la he titulado cultura de las barras y la otra columna convivencia para un fútbol sano y de familia voy con la primera columna esa columna tendría los siguientes ítems talleres de formación y orientación para vivir en paz en el fútbol en el deporte segundo un entendimiento de la legislación por parte de los barristas a qué se atienen cuando cometen cosas al margen del deporte y de la ley y vincularía a los siguientes entes que serían el gobierno las universidades los entes deportivos los medios de comunicación y oído a lo que voy a hablar a los protagonistas de la cancha directivos jugadores y técnicos que ellos también son responsables de todo este proceso yo integro esos entes y con esa primera columna comenzaría a formar una cultura deportiva esencialmente de comportamiento en el fútbol y eso es lo que me da la segunda columna que la titulo convivencia barras felices y esa convivencia don Alberto yo creo que estamos en mora lo que decía el doctor Carano de iniciar una investigación una propuesta unos resultados de darle a conocer a la gente que la convivencia es fundamental en todos los entes pero esencialmente en lo que está sucediendo en el fútbol es decir volver a los estadios que era una fiesta yo creo don Alberto el doctor Carano no incluyo a la doctora Clemencia porque los tres que he nombrado somos ya de mucha edad la doctora Clemencia es muy joven y nosotros los tres seguramente fuimos y madrugamos a un clásico de fútbol a las cinco de la mañana íbamos con la olla de la comida compartíamos en el estadio con el hincha opuesto y salíamos si perdíamos bien si ganábamos bien o si empatábamos bien hay que volver a esa cultura y cierro con lo que decía la doctora Clemencia este es el resultado de doctores Alberto y doctor Jorge Carano de una descomposición de la sociedad y yo creo que ahí es donde entra el gobierno que no únicamente es el comportamiento de las barras bravas sino el resultado de un inconformismo de una sociedad de un descuido de nuestra juventud porque es que las barras están conformadas ya a partir de los 12 años yo diría ahora don Alberto de los 9 años de edad de un muchacho hasta los 25 años porque 25 y 27 años son los que comandan las barras que son los abuelos o líderes entonces yo considero que esto es trabajo de todo pero a partir de la universidad y el comité olímpico colombiano deberíamos hacer un manual de convivencia una propuesta don Alberto muy bien un manual de convivencia con toda esa cantidad de superencias que hemos estado escuchando acá bueno clemencia haremos desde luego un trabajo posterior doctor William para integrar como la propuesta y poderla formular por ejemplo la próxima semana va a haber una tertulia de la academia olímpica colombiana coordinada por Claudia Fernanda Rojas sobre el tema de barras bravas va a estar presente un representante del ministerio del deporte entonces eso nos puede servir para complementar para compartir con ellos estas posiciones que hemos sacado en este programa y poder llegar a un solo documento que de verdad tenga el impacto el impacto y que se desarrolle de verdad no que se quede en palabrería clemencia ¿cuál es su posición? ¿qué propone? mira yo creo que como he dicho hace un momento el deporte es un fenómeno social y me ratifico totalmente que es un resultado de la cultura de nuestro país pero no es un hecho aislado el deporte es un eje transversal que permea la sociedad contemporánea en todos los aspectos y normalmente no lo vemos así o sea lo enfocamos como si estuviera solamente en la cancha ahí en el estadio pero no es así el deporte trasciende la sociedad y la permea desde muchos aspectos de la vida desde la ciencia desde la política desde la infraestructura en fin todas las áreas pero deberíamos unirnos en la estrategia no solo el ámbito deportivo sino también por ejemplo el ministerio de cultura el ministerio de gobierno el ministerio de salud el ministerio a lo que voy es que no es un problema solamente del sector deportivo y del sector de los medios de comunicación y del sector educativo propiamente dicho sino de la sociedad entonces a este equipo tiene que venir a formular propuestas también el sector de la cultura el sector de la educación con mucha más fuerza ¿por qué no volver al estadio? yo me estoy soñando en este momento porque no no lo había pensado pero donde los jóvenes también pinten canten hagan poesía literatura escultura todo eso alrededor del deporte yo creo yo creo que sería traer toda esa reflexión de lo que significó la actividad atlética para los helenos para los filósofos de la antigüedad que hoy no rigen en muchas áreas todavía con su pensamiento y que sería un aporte de esa filosofía antigua como fueron capaces ellos de crear y de fortalecer la virtud y el valor como parte fundamental de la formación de su civilización entonces creo que ese es un trabajo que deberíamos hacer con esa con esa fortaleza bueno excelentes todas las reflexiones saltaría yo quisiera coronar esto ustedes lo han dicho todo realmente no no es necesario complementar mucho pero sí podemos poner a disposición del país en aras de todo lo que ustedes han dicho y particularmente lo que acaba de promulgar clemencia un programa que tenemos en la academia olímpica que se llama olimpismo para todos y en este momento estamos nosotros trabajando en la tercera etapa en la estructuración la primera es olimpismo para niños ya está elaborada ya hay cartilla ya hay piezas digitales la segunda es olimpismo para jóvenes que la acogió el ministerio del deporte la tiene montada en su escuela virtual y es para los jóvenes practicantes cierto también para que aprendan valores y principios del olimpismo y la tercera que es tal vez la más importante que estamos elaborando en este momento con clemencia precisamente a la cabeza que se llama olimpismo para la familia cómo se disfruta y cómo se aprende del olimpismo si nosotros lográramos ese sueño que tuvimos cuando empezamos con este programa hace algunos años de formar a todos los niños en los valores olímpicos cierto y que atraviesen la siguiente etapa olimpismo para jóvenes y que atraviesen y lleguen a la madurez cierto con en familia cierto en su familia anterior y en la familia posterior creo que lograríamos esos efectos de educar de ese sueño tan grande de esa utopía digámoslo así que es una verdadera educación para los colombianos entonces esa partecita yo la complementaría aquí tengo unos apuntes cierto de todo lo que ustedes dijeron los vamos a confrontar los vamos a hablar inicialmente hablo con clemencia para que precisemos algunas cosas y nos reunimos nosotros tanto con el doctor William y el doctor Carán para que formulemos ese documento y ojalá lo podamos presentar en la tertulia de la semana entrante que lidera nuestra compañera Claudia Fernanda Rojas creo que ha sido un programa muy productivo no sé qué conclusión a qué conclusión quiera llegar no sé clemencia creo que está tiene la mano levantada ah bueno bueno se le levantó esto está bien las ganas de hablar es mejor que las ganas de callar entonces no sé el doctor Carán que puede concluir de esto sesiones como esta las podemos repetir y las debemos repetir este tipo de análisis profesionales académicos y muy sólidos son los que verdaderamente enriquecen los contenidos doctor Carán Alberto pues primero que todo muchísimas gracias clemencia muchísimas gracias porque para la escuela de ciencias de la comunicación la universidad Sergio y la dirección de investigación tener al comité olímpico como un aliado de investigación ha sido fundamental sí para nosotros ustedes son un actor absolutamente clave en todos los procesos deportivos del país y del mundo entonces es todo un honor poder articular y compartir estos contenidos y todo lo que podamos hacer en procura de un deporte sano un deporte en paz un deporte que siempre sigue fomentando salud y alegría a los colombianos por supuesto ahí estaremos de verdad muchísimas gracias y claro que sí cuenten con nosotros y con todo lo que podamos seguir haciendo de manera mancomunada mi reconocimiento muy especial a William Zambrano porque pues desde el semillero desde todo el trabajo también que ha venido generando de años pues hemos logrado unas situaciones y estoy seguro que llegaremos a muchísimo más muchas gracias doctor Carán esperamos volverlo a ver en otra oportunidad doctor William ¿cuál es su reflexión final? bueno yo voy a tomar tres frases que son las siguientes el fútbol debe ser una fiesta debe ser una familia y debe convivir sanamente con el deporte en general porque lo rompen el fútbol es un pretexto para algunos para olvidar los problemas que sufrimos en estos países y particularmente en Colombia pero no debe ser un desfogue de dichos problemas manifestarlos a través de la violencia y lo último el fútbol como deporte debe ser de armonía de convivencia de diálogo el deporte como lo decía pierde cubertad debe ser de empatía de solidaridad de felicidad de amor y de salud mental don Alberto gracias por la invitación doctora Clemencia he aprendido mucho con usted lo mismo con el doctor Carán y con la orientación del periodista don Alberto Galvis gracias por la invitación gracias William por su participación ha sido muy importante reflexión final Clemencia un reconocimiento al gran aporte que yo creo que nuestros invitados han hecho hoy marcan un hito en el programa olimpismo en acción porque hoy hemos nos hemos acercado a la realidad contundente del país que nos reclama actuar cada vez más cerca de las necesidades del país en torno a la educación los valores del deporte los valores olímpicos y sobre todo en busca del ser humano correcto el ser humano respetuoso ese ser que tanto requiere nuestro país para llegar más lejos y ser más solidario más justo y sobre todo tener la templanza para tomar decisiones correctas muchas gracias a ustedes por su intervención bueno muchas gracias Clemencia y muchas gracias a todos nuestros seguidores de quienes esperamos que también nos alimenten con ideas que nos envíen acá a nuestro grupo y a nuestro muro y a nuestro grupo del Facebook y a nuestras redes sociales propuestas para enriquecer esta propuesta que estamos elaborando muchas gracias a todos muchas gracias a William muchas gracias al doctor Carán muchas gracias a la Universidad Sergio Arboleda mi compañera Clemencia Anaya y terminamos una emisión más de este programa gracias al Comité Olímpico Colombiano por su espacio y nos veremos dentro de ocho días a la misma hora once de la mañana con otro tema importante en el desarrollo de la o la presencia del olimpismo y las virtudes y los buenos valores en el desarrollo de nuestra sociedad felicidades a todos